Yo era de Junta Correa, que la visito, del año 1957. Le hice una promesa a la Junta Correa, que si conseguían trabajo bueno, yo me venía de allá de Carrizal a trabajar acá a Mendoza. Y agarré, me concedió, me concedió el pedido. Conseguí un buen trabajo, entré a trabajar en la Municipalidad de Guaymeyén, en Mendoza. Y de ahí vine y cumplí con ella. Pero la promesa que yo tenía con ella, en ese tiempo no había una escalerita. Era el cerro pelado, piedra pelada. Yo le hice la promesa que si conseguía ese trabajo bueno, que lo iba a subir a este cerro de rodillas. Y lo hice. Cuando yo llegué acá, yo llegué con todas las rodillas peladas. Todavía tengo la marca. Fue marca que no se me borraron jamás. ¡Gracias!